Las calles se han convertido en un verdadero basural, en donde gallinazos y perros callejeros se confunden entre las bolsas llenas de desperdicios. Estas no son imágenes de una zona alejada, se trata más bien de las avenidas principales de la ciudad de Iquitos. La situación es tan alarmante que las autoridades de salud determinaron que existe un riesgo sanitario muy alto, que podría desencadenar en enfermedades infecciosas. El escenario se repite en los diferentes asentamientos humanos. En cada esquina se observan interminables montículos de desperdicios que cubren incluso las veredas. Por su parte, el alcalde de Punchana responsabilizó a la empresa encargada del recojo de basura. En tanto, algunos pobladores han decidido quemar los desperdicios, complicando los problemas ambientales en esta ciudad.